Ustedes son muy inteligentes, no tengo que decir el nombre. ¿De quién se estaba robando dinero? De nueva cuenta la familia Rivera da muchísimo de qué hablar en redes sociales. Las especulaciones no han parado después de las fortísimas declaraciones que dio a conocer Chiquis Rivera, señalando a su tía Rosy, tratándola prácticamente como una persona que tomó dinero sin permiso de la empresa de su madre Jenny Rivera. Desde ese momento la polémica en la dinastía Rivera no ha parado. Ahora, a través de redes sociales se dio a conocer una fotografía que llamó demasiado la atención del público. En esta podemos ver a una de las hijas de la diva de la banda, Jackie Rivera, muy juntita a su esposo. Recordemos que ahora Jackie es la nueva CEO de Jenny Rivera Enterprises. En cuanto el público empezó a ver esta fotografía, se les hizo demasiado, demasiado raro. Nunca antes se habían visto así. A raíz de esa imagen, empezaron a surgir demasiadas especulaciones. Muchos aseguran que ahora el esposo de Jackie está cerquita de ella, por ser la acreedora de todos y cada uno de los beneficios de las empresas de Jenny Rivera. Por esta razón han pensado que el esposo de Jackie puede hacer exactamente lo mismo que a Abel Flores. Le hizo a Rosy Rivera, mientras ella también tenía ese mismo puesto en la empresa de la diva de la banda. Por si no sabes muy bien lo que pasó, no te preocupes, yo te contaré un poquito de la historia. Tras la polémica desatada por Chiquis, se empezó a especular que Abel era la persona que supuestamente había tomado dinero sin permiso de Jenny Rivera Enterprises, que Rosy, su esposa, lo sabía y ella había devuelto ese dinero. Vale la pena mencionar que todo ese proceso, para nada se mencionó. A los herederos de Jenny Rivera, o sea, sus hijos. Rápidamente el público comenzó a pensar que estaban hablando precisamente de Abel, esposo de Rosy. Después de esto surgió una entrevista, que había sido realizada hace un tiempo en el show de Piolín. En esta entrevista, Rosy revelaba que estuvo separada de su esposo por varios meses y que había una causa, que la relacionaba directamente con lo que había mencionado Chiquis. En esa entrevista, Rosy Rivera había mencionado, Eran tres meses muy difíciles. Yo estaba enojada con él porque había una mentira por ahí. No era un eng***o, no, él no me eng***o. Pero era una mentira que yo la tomo como eng***o. O sea, yo soy una mujer que necesito 100% la neta en todo momento. La verdad, era algo de finanzas. Yo creo que las parejas debemos de manejar las finanzas juntos. Y él estaba haciendo sus decisiones solas con las finanzas. Posteriormente, el conductor de esa entrevista le pregunta directamente a Abel de qué contratiempo financiero estaban hablando. Para ese momento, a Abel no le quedó de otra. Más que dar a conocer la verdadera razón, a él le gustaba demasiado ir a lugares a jugar y perder todo su dinero. Estas acciones Abel las estaba haciendo a espaldas de Rosy. En el video podemos escuchar cómo Abel Flores dice lo siguiente. Me hice a lo que es el pócar. Desafortunadamente comencé a agarrar dinero que yo hacía y lo metía. Abrí una cuenta diferente para tener cierto tipo de dinero, de cantidad para poder invertir. Entonces comencé a invertir en lo pequeño y después creció a las mesas grandes. Me consumió hasta que desafortunadamente llegó el momento en el que perdí a mi familia. Entonces, después de ya toda esta historia, el hecho de que Jackie Rivera suba una fotografía con su esposo hicieron que las alarmas rápidamente se prendieran. Todo el mundo pensó, ¡ahí vamos de nuevo! Es la misma historia que va a suceder con Rosy y con Abel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.